hola jugadores yo soy Mayra y estoy super pero super pero super emocionada porque hoy voy a pedir lo mismo de la persona de alante en la tona así que empezamos espero que la persona de alante pida algo rico mira un carro, vamos a ver lo que yo quiero tengamos y ahora vamos a ordenar hola hola quiero lo mismo de la misma persona de alante con toda la carne grande si o comer bolas si tienes que darme lo mismito lo mismito que pidió la persona de alante ok perfecto que suerte ay que suerte ay me libre sin cebolla me libre gracias adiós ay algo rico bueno bueno que no alcanzo gracias gracias ahí está vamos a ver que tenemos el pelo vamos a ver que pillo a ver a ver oh dos papitas fritas también tenemos dos hamburguesas también tenemos doble cachú aquí y pues eso es lo único lo bueno que son dos ya me lo quiero comer así mía y la más grande la más grande la dos son mía porque yo no me llevo una muy fácil y eso para ti mami toma de nada que suerte super suerte sí y lo que pidió estaba buenísimo me encantó adiós suscríbanse y denle a la campanita para que cuando yo haga un vídeo pues entonces le llegue la notificación chao chao